Por más de cinco años consecutivos, en la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Universidad del Magdalena y la Fundación Corazón Rosa reunieron a la comunidad académica y la ciudadanía para formar el lazo humano más grande del país en aras de homenajear la vida y enviar un mensaje de sensibilización sobre la enfermedad. Más de 300 personas, la comunidad universitaria, sobrevivientes, el voluntariado de la Fundación Corazón Rosa y personas que apoyan nuestra causa. Ese lazo humano lo construimos hoy entre todos. Gracias a la Universidad del Magdalena por este apoyo incansable. Bueno, la Universidad del Magdalena siempre trabaja en conjunto con la Fundación Corazón Rosa. Nosotros estamos trabajando todos los años para poder hacer concientización, no solo a los estudiantes de la Universidad del Magdalena, a sus funcionarios y a sus docentes, sino a la comunidad Samaria en general. Todos nos hemos unido para que esta campaña en este mes del Cáncer de Mama sea una realidad y podamos llegar a más mujeres y más hombres para que se hagan el autoexamen, se examinen y podamos salvar una vida más. Estamos en una ciudad muy vulnerable, no todas de pronto los barrios o toda la ciudad como tal tienen la oportunidad de pronto de estos espacios y es muy bueno que la Universidad pues desde ya nos esté involucrando y siempre nos tenga como en cuenta sobre concientizarnos sobre este problema, sobre esta enfermedad. Es muy importante el autocuidado desde muy pequeñas que tengamos la importancia sobre eso. Estos espacios son específicamente para motivar a la población sana a que se haga el autoexamen. En este día nos unimos todos en esta campaña para un buen bienestar para nosotros. ¡Viva para Vivir! Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.